Continuamos en Río de Janeiro, nos encontramos en el marco del foro La Nueva Dinámica de las Relaciones Sur-Sur y los Desafíos de la Integración Latinoamericana que se está desarrollando en la Universidad Federal de Río de Janeiro y que nos da la posibilidad de hacer encuentros realmente con gente muy pero muy valiosa para tratar de entender qué es lo que sucede en nuestra América, pero también en el marco de una geopolítica evidentemente mucho más grande, de disputa, muy compleja, y tenemos un lujazo porque estamos recibiendo a Alejandro Banoli, él es economista, ex presidente del Banco Central de la República Argentina, de la Comisión Nacional de Valores y ex director ejecutivo de ANSES. Alejandro, bienvenido a Claxo TV, gracias por estar aquí. Muchas gracias, un placer. Bueno, Alejandro, en principio, a ver, podemos hablar un poco de lo que es el marco de este foro, un espacio de debate de la geopolítica en donde las relaciones sur-sur son centrales, pero también hablando de integración latinoamericana, decía ayer Andrés Arauz en el inicio, la integración tiene que ser la de los pueblos, de los pueblos y de ahí para adelante, pero entiendo que en el marco de disputa política, con una variable grande entre, llamemos progresismos y derechas, no está tan fácil las lógicas de integración. En base a tu experiencia, ¿cuál es la importancia de un foro así? ¿Y cuáles son los marcos de integración reales que pueden existir? No, realmente creo que es un foro muy importante, ¿no? Porque te ayuda a entender qué está pasando en el mundo. Y bueno, para quienes estamos en Argentina, y por ahí pasa en otros países de América Latina también, no entendemos claramente el trasfondo internacional de las cosas que nos pasan. Y en este sentido, claramente, a ver, hay una guerra geopolítica entre Estados Unidos y China, muy clara. Esto, obviamente, reconfigura cómo funcionaba el mundo. Y me parece que esto es muy importante ponerlo en perspectiva. El gobierno de Milley ha tomado una decisión estratégica, que es un alineamiento absoluto con Estados Unidos y con Israel. Y, ciertamente, uno puede ver que si uno mira qué está pasando con este cambio de transición hegemónica, China está teniendo ventaja en distintos frentes tecnológicos, energías limpias. Aún think tanks, digamos, cercanos a Estados Unidos, reconocen que China, la próxima década, puede ser la primera potencia mundial. Claramente, estas disputas hegemónicas terminan en conflicto, generalmente, históricamente han terminado en guerra. Entonces, me parece que esto es importante entenderlo. ¿Y por qué? Y creo que, lamentablemente, que la Argentina renuncie a BRICS, que deje de ser un actor de integración, es muy grave. Creo que la apuesta de Milley es muy riesgosa. ¿Por qué? En primer lugar, porque este intento de hacer una réplica de la década del 90, esa histórica, porque, de alguna forma, la apertura económica y la reforma neoliberal de los años 90, era coherente con el mundo que se vivía en ese momento. Una globalización, la caída del muro. A ver, no nos gustaba esa estrategia, vimos las consecuencias que tuvo, pero iba, de alguna forma, con la tendencia global. Y, obviamente, bueno, por cierto que no es lo mismo, no es lo mismo Menem que Milley, no es lo mismo el peronismo. O sea, ciertamente estamos viviendo un experimento muy dramático y donde me parece muy preocupante dejar, renunciar como Estado a muchas cosas, obviamente a la integración, y seguramente después vamos a ir hablando que implica en términos generales, y donde, bueno, Brasil y otros países de la región están teniendo un rol estratégico de integración, y retomando un poco lo que vos decías de Araúz, bueno, quizá le quede a los pueblos, cuando el Estado, de alguna forma, deserta de esta lógica estratégica de tener un proyecto nacional de patria grande, regional, para tener espacios de soberanía, para poder competir, no estamos hablando de la escarapela acá, con todo respeto a los símbolos patrios, sino a la posibilidad de ser nación, a tener producción, trabajo, empleo, no tener crisis, todo eso requiere de una buena estrategia país y lamentablemente nos está gobernando internamente una mirada totalmente financiera, absolutamente reducida a lo contable, a lo fiscal, sin tener una mirada amplia económica y social, que no es solamente por una cuestión de sensibilidad, es por una cuestión de que está claro que estos modelos neoliberales siempre terminaron en crisis. Alejandro, pero en el marco de eso, supongamos que uno corriese la lógica de la patria grande, corriese las dinámicas de una sur, más pongámosle la mística, la unión de lo que implica por los pueblos, de la relación real que hay entre los pueblos. Pero económicamente, ¿no es un riesgo esta apuesta que hace el gobierno de Milley? ¿Cuál es tu lectura como economista? Porque pienso en las represas en el sur de Argentina, desarrollos tecnológicos muy potentes que tenían que ver con China, digo, entiendo que hay toda una parte que se puede perder económicamente, esta desintegración, no solo del bloque regional en la relación con Brasil, sino también la relación con China. ¿Qué riesgos económicos puede tener? Bueno, riesgos económicos muy serios, porque muchos proyectos de infraestructura estaban ligados a la sesión estratégica integral con China, y por el momento no se percibe, y la experiencia histórica de las últimas décadas es que Estados Unidos, luego del plan Marshall, no tuvo nunca, quizás lo intentó Kennedy y lo mataron, no tuvo una política para América Latina. O sea, Estados Unidos nunca se planteó ser la Alemania de Europa, ¿no? O sea, simplemente ofreció el tema de la seguridad, cuestiones vinculadas a la deuda, pero jamás un proyecto de desarrollo, sino libre comercio, y como decía, una agenda muy propia de subordinación sin entregar ni siquiera el mercado interno norteamericano para que los países de América Latina tengan alguna especie de viabilidad. Entonces, creo que esta estrategia, que tiene que ver, para sacarla de las relaciones internacionales, con una mirada donde el Estado, lo dijo en mi ley ayer, el lunes a la noche, hoy martes, de que se termina el Estado presente. Esto, en términos del mundo, es una barbaridad. ¿Por qué? Porque en todo el mundo, en el marco de esta guerra geopolítica, han regresado, y lo dice, y recomiendo a quien le interese que mire, panorama de la economía mundial del FMI, el regreso de las políticas activas. Esto tiene que ver con que en el mundo, en los últimos 15 años y por esta guerra, los países están tomando medidas que defienden el mercado interno, han aumentado las medidas proteccionistas, han aumentado los subsidios, y han aumentado los subsidios de la economía mundial del mercado interno. Es decir, se ha vuelto una lógica de defensa del mercado interno, como pregonaba la Cepal, como pregonaron los populismos latinoamericanos a lo largo de estos años. Ahora, ¿cómo se le llama en Estados Unidos a esta lógica proteccionista que Europa Occidental y Estados Unidos implementan porque pierden la carrera tecnológica con China? La seguridad nacional. Entonces, la seguridad nacional es la excusa que ponen porque están perdiendo esta competencia, y entonces nuevamente el Estado, entonces el Estado por eso subsidia a las empresas, hace mecanismos fiscales y financieros para recuperar la producción que con la globalización neoliberal de los 90 se había ido a China. Entonces, acá en Argentina, que somos un país pequeño, y con toda la situación de fragilidad del gobierno de Macri, de la pandemia, de los errores del gobierno anterior, realmente esta lógica de apertura y de desertar del Estado es suicida. Y por supuesto también, obviamente, y seguramente lo hablaremos, no puede pensarse en un proyecto nacional, soberano, tecnológico, de valor agregado a la producción, si se desfinancia la educación, las universidades, porque en todo el mundo está probado que es necesario un esfuerzo público, privado desde universidades, para poder desarrollar conocimiento que se aplica a la producción en todos los países. Pero entonces, Alejandro, yo pienso a alguien que está del otro lado, pero entonces Milley, que va a los mitines políticos de Donald Trump, como si hubiese un alineamiento ideológico político perfecto, pero Donald Trump para la interna es proteccionista, mientras que Milley no es proteccionista a la interna y se alía con Estados Unidos. ¿En qué termina eso? Bueno, a ver, absolutamente. Obviamente que, entonces claramente, Trump no es libertario. Y donde me parece que vamos a ir viendo cómo quizás alguna de estas recetas que se venden para el marketing se dan en función de los intereses. Pues me explico, por ejemplo, cuando hubo que dar alguna señal por el tema de la medicina prepaga en Argentina y el Estado intervino. Ahora el tema que probablemente veamos un Estado que intervenga para alinearse a los objetivos estratégicos de seguridad de los Estados Unidos y de Israel. Ahora la pregunta es, ¿hacer eso va a implicar algún tipo de beneficio productivo, social para la Argentina? Entonces digo, ¿qué tipo de inserción internacional? Está claro desde mi punto de vista que uno tiene que tener un eje multipolar, soberano, o sea, tampoco alinearse acríticamente con China ni con otro eje. Pero claramente este alineamiento no solamente nos puede generar graves problemas de seguridad, sino que por otro lado, vuelvo a decir, no hay nada para ofrecer. Porque, a ver, por un lado, y retomo algo de la pregunta anterior, ¿qué se puede perder? Está en cuestión el swap con China, 6.500 millones de dólares. ¿Qué tiene concretamente Estados Unidos para ofrecer en términos de financiamiento, en términos de desarrollo de la matriz productiva? Por el momento, nada. O sea, perder el swap implica un instrumento que hasta el macrismo utilizó luego de criticar fuertemente, pero lo utilizó en su gobierno. Absolutamente. O sea, no fue algo alejado, siguió funcionando, más allá de que era un acuerdo que habían criticado en un inicio, ¿no? Así es. Y, digamos, tal es la importancia que en los distintos gobiernos, el final de Cristina Fernández de Kirchner, Macri y Alberto Fernández, el peso en las reservas del swap chino es importante. Y esto hay que verlo también, es de la lógica global. ¿Qué es lo que observamos? Que así como hay un conflicto por, digamos, la producción, el proteccionismo global como forma, digamos, de entender esta guerra por la hegemonía, la otra cuestión es la guerra por la hegemonía de monedas. El mundo está yendo hacia una desdolarización. Primero, por el peso que va perdiendo Estados Unidos a nivel global. Segundo, porque se ha visto, Argentina, fondos buitres o la guerra Rusia y Ucrania, que usar solamente el dólar estadounidense puede generar complicaciones. O alguien sube o baja la botonera. Entonces, muchos países en Medio Oriente, por ejemplo, y algunos países muy pro-occidentales, están empezando a usar sistemas de pagos locales con China y otros países, digo. Y en los BRICS, que de nuevo es demencial, la peor cuestión estratégica de este gobierno. A ver, Arabia Saudita, el principal aliado, dejando de lado Israel, de Occidente, se ha incorporado. Y Argentina decide renunciar a un espacio económico que en Asia y en otros países del mundo, en términos de esta competencia geopolítica, está creciendo y está ofreciendo alternativas financieras y productivas. Alejandro, por tu experiencia en gestión pública, digo, y que ha sido, aparte, muy positiva, en el camino de estos últimos años, ¿qué te sucede cuando gana un candidato que se termina transformando en presidente que dice que habría que destruir el Banco Central? Por el momento no parece estar destruyéndolo, digo, no parece estar, por lo menos, en ese camino tan concreto. Digo, ¿estamos con un presidente con ideas que no fueron ni probadas, ni que están siendo vivadas en ninguna otra parte del mundo? ¿Cuál es tu análisis, habiendo tenido tu historia cruzada ahí en el Banco Central? De nuevo, ¿no? A ver, muchas veces en Argentina se hablaba de hay que replicar lo que hace el mundo, hay que ver lo que hace el mundo. Bueno, claramente, no hay país mediano en vías de desarrollo o desarrollado que renuncie a tener un Banco Central. Entonces, creo que claramente acá hay una cuestión de marketing y pienso también que la lógica implica atar las manos al Banco Central, en este gobierno y en futuros gobiernos, para que tenga una política de desarrollo y a que regule lo financiero. Pero yo no descartaría, si bien, si me preguntás, yo creo que no es la alternativa más probable, que finalmente no intenten impulsar, si hay una crisis, una suerte de dolarización. Yo creo que mi ley está más cerca de alguna forma de neoconvertibilidad, de nuevo, como para luego de devaluar, aumentar todos los precios y echarle la culpa de todo lo sucedido al gobierno anterior, más allá que son decisiones que se toman en este gobierno y que se podrían tomar distintas y en distinto grado, creo que hay una apuesta en el sentido de lograr una cierta estabilización transitoria de los precios después de devaluar y de aumentar salvajemente las tarifas, con idea de ganar poder político. ¿Qué puede pasar si este gobierno logra mayor poder político y parlamentario? Y cómo evoluciona el conflicto económico mundial, no me parece 100% descartable que en esta inserción estratégica que está pensando el gobierno y ciertos factores de poder concentrados que le dan sustento real, se avance alguna forma de dolarización. Bueno, Alejandro en este camino, pero lo escuchamos a mi ley, hace una cadena nacional y anuncia Superávit. Lo primero que me viene a la cabeza es, me acuerdo de algunos indicadores de Perú, en donde uno mira a veces la macro y dice, parece que está funcionando. Cuando uno lee, por ejemplo, algunos indicadores relacionados con la forma en que trabajan las personas en el Perú, el 70% trabaja por fuera laboralmente sin las condiciones mínimas de un trabajo formal, en la informalidad absoluta. Entonces dice, bueno, algo no está funcionando tan bien, más allá de que algunos números parecen estar funcionando. ¿Eso es un poco el efecto de lo que está empezando a pasar en Argentina? ¿O si uno deja de pagar un tiempo los gastos en su casa? Bueno, es verdad, sí, empezás a ahorrar plata, en algún momento tenés que volver a pagar. ¿Qué es lo que pasa en Argentina para que él pueda anunciar esto? Porque entiendo que también tiene repercusión y algunos están festejando esos datos como muy valiosos, pero en el medio, crisis brutal. Bueno, yo creo que tiene que ver con esta sensación, digamos, creo que tiene que ver con una parte de la población muy influenciada por los errores del gobierno anterior, por las restricciones que impuso Macri por la pandemia, evidentemente. hay una suerte de vacío conceptual, de falta de memoria histórica en ciertas generaciones que un poco explican este fenómeno y los, hay que decirlo con todas las letras, los graves errores también políticos que cometió el peronismo en el poder y que posibilitaron esto. Ahora, acá, de acuerdo a lo que hemos preguntado, hay cuestiones más coyunturales y cuestiones más estructurales. Me parece importante dedicarle, digamos, algunos minutos. En primer lugar, está claro que si vamos a lo fiscal, esto tiene que ver con una cuestión muy puntual de postergar pagos, o sea, la deuda flotante del Estado está aumentando astronómicamente, entonces hay una contabilidad creativa y, por otro lado, también una licuación brutal de ciertos gastos, las jubilaciones y la reducción prácticamente total de las transferencias a las provincias, la reducción total de la obra pública que no es sostenible. Y, por otro lado, otro fenómeno que ya hemos vivido y que se está empezando a ver es que cuando la actividad económica se derrumba, la recaudación impositiva empieza a caerse y es lo que pasó. Cabalo, 2001, déficit cero y no hubo déficit cero, porque si la economía no le va bien, no se produce, no se recaudan impuestos y es un perro que se muerde la cola. Entonces, hay una mirada muy miope de la cuestión fiscal, muy miope de no darle bolilla a cuestiones esenciales que hacen sustentable los equilibrios económicos, que es que a la economía real le vaya bien. Y esto me parece importante entenderlo y enlazarlo con la segunda parte estructural que está en tu planteo, que es decir, a ver, y si el gobierno lograra, y por ahí lo logre precisamente a partir del endeudamiento transitoriamente, de usar un poco esta ingeniería financiera y monetaria, como ocurrió con la convertibilidad, y podría mostrar ciertos logros, por ejemplo, una baja de la inflación, una cierta estabilidad de corto plazo macroeconómico y también en algún momento una recuperación, porque lo hablábamos antes, una economía que cae 20 pisos en algún momento, bueno, sube 2 y ¿qué va a decir mi ley? Y nos recuperamos después del desastre, en lugar de ver en perspectiva, bajamos 18 pisos, o sea, 20, subimos 2, 18 estructuralmente, y quedamos estructuralmente en un piso muy deprimido, pero por otro lado hay cuestiones cualitativas, más allá de lo cuantitativas, como mencionabas el caso peruano, que tiene que ver que hay países que tienen estabilidad macroeconómica, que tienen inflación baja, Perú, o podría decir un montón de países de África, donde si vos te fijas la tasa de inflación es bajísima, pero eso es compatible con una pobreza del 60, 70%, con un mercado laboral fracturado, entonces la pregunta es, ¿cuáles son los objetivos reales de la política económica? Sin duda, y creo que también hay que hacer una autocrítica de la gestión anterior, que no abordó integralmente la cuestión inflacionaria, la subestimó, pero por otro lado, subordinar todo a que haya una inflación baja es un reduccionismo, que además, como pasó en los 90, por ejemplo, si se olvida o se maneja mal la cuestión cambiaria, porque en estos gobiernos siempre hay liberalización, endeudamiento, en algún momento, cuando ese modelo endeudador no va más, viene la fuga de capitales, viene la devaluación, entonces, es pan para hoy, hambre para mañana, uno no sabe estos procesos, que dependen de muchas variables internacionales, políticas, la reacción social, cómo medirla, pero uno sabe, sí, que estos procesos de endeudamiento, estos modelos neoliberales, de ajuste fiscal, siempre terminan mal, entonces, no sabemos cuál va a ser la duración de la película, pero no hace falta que espoileemos el final, lo sabemos. Alejandro, vos hablabas... Pero en el Interin, muchos, aunque sepan el final de la política, hacen grandes negocios. Sí, pensaba en la fuga de capitales, después de los préstamos al macrismo, una cantidad de situaciones realmente muy dramáticas, vos hablabas de, no podemos saber exactamente la reacción social, fuiste director ejecutivo de ANSES, esta lógica de licuación de la que vos hablabas y nos comentabas recién, está siendo muy brutal y sabemos dónde impacta, la gente que tiene necesidades, por un lado en jubilados y jubiladas, pero también en gente que está con algún plan, que es lo que le permite, no sé, llegar ni siquiera a fin de mes, sino tener algo para comer todos los días. ¿Cuál es tu análisis en el marco de lo que parece una reducción muy grande de todos los órganos del Estado, inclusive el ANSES? Vimos con el intento de cierres de oficinas en diferentes partes del país, ¿cuál es tu análisis? Bueno, de nuevo, esta mirada reduccionista, contable, esta mirada también donde el Estado tiene que desaparecer. De todas maneras, y fuera de la retórica, hay que decir que entienden cuáles son los aspectos más riesgosos y inteligentemente entonces han, sí, actualizado bastante la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar. Es decir, para la gente que está en los umbrales mayores de pobreza, han mantenido el asistencialismo. Pero es cierto que los sectores medios bajos y los sectores medios medios están sufriendo las consecuencias brutales de este ajuste. Entonces, en este sentido, desmantelar el Estado es gravísimo, ¿por qué? Porque cuando hay este tipo de modelos, la asistencia social es fundamental. ¿Y quién la va a proveer si no la provee el Estado? Y por otro lado, la cuestión previsional. Nosotros hemos visto también, a lo largo de la historia, cómo empieza una licuación de las jubilaciones. ¿Y eso en qué termina? Por ejemplo, que a alguien se le ocurre, ah, privaticemos el sistema previsional. En la Argentina, las AFJP, y también sabemos eso en qué termina. Con la financiarización, cuando los mercados de capitales mundiales o argentinos entran en crisis, las jubilaciones se derrumban. Pero es un gran negocio para algunos. Entonces, es una cuestión muy sensible. Todavía en el gobierno de Macri, recordarás, eso implicó un punto de inflexión cuando le comieron un trimestre a los jubilados y hubo protestas y de alguna forma se quebró una dinámica victoriosa para Macri, que incluso había ganado las elecciones de medio término dos meses antes del intento de reforma previsional, que no prosperó. Habrá que ver qué pasa ahora, cómo está de nuevo la resistencia social. ¿Por qué? Porque la reforma que están haciendo implica una pérdida del 30% de los saberes jubilatorios. Entonces, bueno, es un tema, me parece, así como mencionamos algo de lo de las universidades. Eso te iba a preguntar, ¿no? Por ahí podemos avanzar un poco sobre el tema de las universidades. Hoy es un día en el que las calles seguramente van a estar llenas en varias partes del país de movilizaciones de universitarios, universitarias, pero también de un montón de otras personas que consideran que la educación pública es central, que la universidad pública es central, y hoy pareciera estar en riesgo grave de funcionamiento de aquí en más. Bueno, primero tu reflexión con respecto a lo que significa la universidad pública, pero también, ¿qué referencia social sentís que puede tener un tema así? Porque realmente el manejo que ha hecho mi ley, la libertad avanza, de la llamada casta, ha impactado en casi todos los sectores, buscando motivos expiatorios de la culpa, ¿no? Y también en el sistema universitario hemos visto barbaridades, al igual que lo que hizo el macrismo con respecto a por qué estudiar esto, que las ciencias sociales no sirven para nada, que no son útiles, digo, tratando de rejustar eso, digo, ¿cuál es tu análisis? Sí. Bueno, así como mencionábamos recién el tema de los jubilados, donde, bueno, creo que todavía ahí hay como un territorio en disputa y hay que ver, de alguna forma, el valor simbólico para una sociedad que pueda representar las jubilaciones que deriva, probablemente se apruebe la reforma jubilatoria. En el tema universitario, creo que estamos también en un punto donde la situación está aún más en disputa. ¿Por qué? Porque así como el neoliberalismo o mi ley logró permear con su discurso en gran parte de la sociedad, en parte, y en cuestiones vinculadas con la casta, con razones justas, obviamente que las consecuencias o las medidas que toma, está claro que no van a afectar ninguna casta, sino que profundizan o mejoran la situación de la casta real, el poder económico. En el tema universitario, creo que todavía hay una valoración importante en sectores medios y medios bajos respecto al valor de la educación, porque lejos de ser un concepto por ahí que se pueda aplicar a la grieta coyuntural, tiene que ver con un imaginario de progreso personal y social que entiendo que todavía es valioso. Entonces, creo que acá el gobierno se ha encontrado con una situación que seguramente va a tratar de manejar a partir de la división entre universidades, entre ciencias, para irse comiendo el salamín de a poco. Así que habrá que ver en qué medida calibran inteligentemente tratar de dividir al movimiento universitario. Pero realmente estamos acá en un foro global y decirte que realmente no entienden nuestros colegas de América Latina, de África, de Asia, de Europa, lo que se está haciendo con las universidades, lo que se está haciendo con el Conicet, de nuevo volviendo a cómo un país puede poner en valor sus recursos humanos, la educación que hoy es imposible, o sea, no estamos en un mundo donde plantamos soja y crece, o sea, todo producto para poder ser vendido en un mercado requiere valor agregado, así que si no, nos terminamos convirtiendo solo en un granero y eso nos va a quitar no solamente la posibilidad de recursos externos porque los productos sin elaboración valen menos, sino que por otro lado estamos pensando en una Argentina con un trabajo para muy pocos porque para sacar minerales, sacar petróleo y vender soja sin procesar y hacen falta pocos millones de habitantes. Entonces, creo que hay una parte todavía de la sociedad que defiende este valor que es la educación y creo que es muy importante la articulación entre los sectores de la educación y el resto de los sectores sociales y políticos para defender el sistema y también me animaría a decir para poder construir nuevas mayorías políticas que unifiquen el campo popular y progresista no solamente para poder defender esto del ataque sino en algún momento para disputar gobierno, para disputar poder y para poder generar una alternativa que no solo sea viable para ganar elecciones sino para poder ser verdaderamente transformadora y evitar las frustraciones que hemos tenido. Te escuchaba Alejandro cuando vos decías transformarse en el granero del mundo, ganancia para unos pocos, era casi un plan de gobierno de la libertad avanza, digamos, no es casual, hay una intención de ir a algunos de esos lugares, generando destrucción de la universidad, seguramente hay parte de intencionalidad también en el plan de gobierno. No, seguramente, a ver, porque indudablemente, a ver, si le damos, digamos, destruimos Arsat y, digamos, le damos Arsat a Starlink, a Elon Musk, evidentemente, o sea, hay un negocio, pero digo, todavía mucha gente, muchos ciudadanos creen que si se reduce el Estado, que si se reduce el déficit fiscal, el país va a crecer, va a haber más empleo y, lamentablemente, y vuelvo, creo que la historia es muy elocuente, la Argentina vivió dos procesos donde se intentó ir en ese camino y vimos cuáles son las consecuencias y volvamos de nuevo a Perú, volvemos a otros países, países que por ahí tienen muy baja inflación, pero que tienen pobreza, que tienen desempleo, que tienen inseguridad, que tienen una fractura social manifiesta y, entonces, digo, bueno, obviamente que una alternativa progresista, una alternativa popular, tiene que contemplar un modelo económico integral donde los equilibrios macroeconómicos sean valorados, pero que tienen que poner en valor, bueno, a ver, cuál es la inserción en el mundo, cuál es la estrategia productiva, cuál es una forma de tener una seguridad social que sea sustentable y que equilibre las relaciones de producción injustas, que tenga en cuenta los desafíos tecnológicos, evidentemente, a ver, obviamente que el mundo del trabajo, digamos, en un mundo donde ya está irrumpiendo la inteligencia artificial, cambia totalmente las reglas del juego, qué hacemos sin educación, qué hacemos sin seguridad social para muchos sectores que lamentablemente no van a poder adaptarse a ese mundo que viene. Por último, Alejandro, hablabas del campo popular, de la necesidad de plantear propuestas que no piensen solo en la coyuntura de una próxima elección, sino algo un poco más amplio, cómo ves ese panorama, digo, no solamente siendo economista, sino también siendo dirigente en la República Argentina, dirigente político. Bueno, creo que, digamos, la principal oposición hoy está en un estado deliberativo y de fragmentación, me hace acordar de alguna forma a lo que sucedió, digamos, en el 83, cuando se produjo la derrota electoral del peronismo y evidentemente hay una disputa por el liderazgo, una disputa por la conducción y me parece también que hace falta, además de esa organización que no es menor, porque la Argentina es un país presidencialista, porque el peronismo funcionó bien cuando tuvo un liderazgo claro y donde, digamos, la gestión de gobierno era coherente con ese liderazgo, más allá de los nombres propios. Entonces, digo, pero también me parece que hace falta una discusión doctrinaria, una discusión de cómo, vuelvo a decir, se pasa de lo defensivo que hay que hacer ahora, donde veo activos al sindicalismo, a los movimientos sociales y donde todavía, digamos, muy rezagado, digamos, a los dirigentes políticos en términos de conceptualización y de liderar ese proceso y de, bueno, ver de qué manera, quizá en el marco de nuevos liderazgos o, digamos, un trasvasamiento generacional, se discute a ver qué significa ser parte de un partido popular, de un partido progresista y cómo se podría gestionar el gobierno desde esa perspectiva dado este nuevo mundo que estamos viendo, ¿no? Así que creo que nos falta mucho y hace falta, digamos, una renovación integral, una autocrítica y propuestas claras para que sectores de la población donde por ahí el peronismo o el populismo signifiquen poco o nada o haya un gran enojo vuelvan a escuchar alternativas que realmente los enamoren y que les generen una nueva utopía que sea real y que lo vean como un vehículo para mejorar sus vidas, cosa que claramente no pasó en la elección anterior. Alejandro, un placer enorme, gracias por el tiempo y ayudarnos no solo a reflexionar sino también a pensar un poco cómo están las cosas. Gracias. Gracias a vos, un placer.